Hola mujeres, aquí están los labureros Hay que bailar, sí señor Por favor, aquí está guerrero Chale, 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 chale Chale, chale Chale, chale, chale Y ese chivo Es el que me voy a comer allá del barrio del santuario El 22 de noviembre Lo va a llevar Raulín Nada de verranco chivo Chale, chale, chale Chale, 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 chale Chale, 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 chale Chale, 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 chale ¡Hola mujeres! Aquí están los labureros todavía Chale, 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 chale Chale, 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 chale Chale, chale, chale Chale, 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 chale Chale, 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 chale Chale, 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 chale Chale, 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 chale Ahora mujeres, aquí están los laguneros Música Muy pronto se me van a acabar y yo sin ellos voy a quedar Música Estos borrachis que traigo yo nunca se me van a desgastar Muy pronto se me van a acabar y yo sin ellos voy a quedar Muy pronto se me van a acabar y yo sin ellos voy a quedar Arreburro Música Ay, 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 uy, 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 la vuelta, la vuelta, la vuelta Música Fueron buenos para trabajar Música El aplauso fuerte para los esposados, el aplauso fuerte para ellos